Su gloria está aquí, su presencia está sobre ti. Los invito el próximo martes a las 8 de la noche compartiendo la visión sale al aire y nos vamos a Cuba con nuestra hermana Lucy González. Me siento bien contenta de poder compartir con todos ustedes y quisiera invitarles a que se conecten para que puedan ver esta entrevista para poder presentarles y poder compartir con todos ustedes sobre la visión de las cosas que Dios está haciendo con mi vida y presentarles también mi sencillo Recibe Fuerzas. Espero que les sea de bendición, no te lo pierdas. Les prometo una entrevista maravillosa. ¡Ahí estamos! ¡Suscríbete al canal!